Rokan, Rokan, ven conmigo, Rokan, Rokan al paraíso La Genkidama está a punto de estallar ¡Hey! ¡Vamos ya! Puedo sentir una siniestra energía Ahora verás que piedad lo mostraré Mi vida yo daré para protegerlos Protegerlos el coraje Nacido de la brume de este gran poder Llevaré en cualquier crisis Con mi espíritu de lucha La emoción se hace más grande Si me ponen el más fuerte ¡Hey! Rokan, Rokan, ven conmigo Rokan, Rokan, esta vez Los vientos montarán Y el cielo podrá surcar Rokan, Rokan, ven conmigo Rokan, Rokan, al mañana La respuesta siempre La tendrás dentro de ti Y las hablas ¡Rokan, Rokan! ¡Rokan, Rokan!